¡Todo es de agua! ¡GOT! Referencia a Bob Z. Remasterizado. Esto ya lo viví. ¡Zombie nuevo! ¡Zombie nuevo! Cuidado, los zombies cuidan palomas, invocan palomas zombies a su alrededor. ¡Y es peruano! ¡Como yo! ¡Es perfecto! ¿Hasta dónde van? ¡Eso! ¡Péganle a la paloma! ¡Tremendo ancho del bonchois! Muy buenas a todos, les hablé de TheUpara continuar con Plantas vs. Zombies 3 el cuarto día, pero vean nada más lo que nos recibe este gameplay que es un minijuego llamado Oye en Uno me apareció de la nada, parece que este juego cada día va metiendo minijuegos, lo cual está bueno, porque le da obviamente variedad. A ver de qué trata ¡Es lo mismo! ¡No cambia nada! ¡Es jugar y ya está! ¡A empezar! Ok ¿A qué se referirán con Oye en Uno? Son tres banderas miedo me da. ¿Cómo quisiera tener a Bonchoy? Bonchoy es demasiado bueno creo que Bonchoy es la plata más fuerte que tenemos ¡Ay Dios! Oh no, se ha complicado todo de golpe gente se ha complicado demasiado esto ¡Vean arriba gente! ¡Arriba va a ser una tortura! ¡No! ¡Ya abajo también! ¡Oye! ¡No maten los dos! ¡Esto está ¡Esto está infernal! ¡Me van a papear! ¡Me van a papear! ¡No! ¡Me papearon! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me va a papear este tipo. ¡Voy a perder! Voy a perder gente, no me lo puedo creer. ¡Tanquea! 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 ¡Tanquea Nenufar! ¡Bien! ¡Bien Nenufar! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Pero aquí falta. Creo que voy a ser uno de los poderes Porque si pierdo creo que se lo tengo. ¡Oh Dios mío! ¡Pero no paran de salir! ¡Oh Dios! ¿Cómo hacemos esto gente? ¡No! ¡Ya está! ¡Ya perdí! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡No puedo salvar toda la... ¡Ah! ¡La uva! ¡La uva! ¿Qué te pasa por no tener fe? ¡No! ¡Igual ni la uva me salvó! ¡Ni la uva me salvó! ¡Esto es imposible! F chat Si te rindes ahora perderás ¡Ah! ¡Todo ya fue! ¡Derrota! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Me quería que mataran! ¡Oh no! ¡Buah! ¿Qué hago? No, creo que va a ser mejor Creo que voy a focusear a hacer puros poderes Nomás y ya está. Si no, de verdad es que No hay forma ¡Ya ganenme! Bueno, voy a usar los poderes y ya está Un esto, un esto y un chiclebot ¿Cuál será el buffo? Deshonra Ok Supongo que debería defender a Benson a muerte Arriba, 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 arriba Oh, Dios mío, pero vamos a ver Ya A ver si esto lo salva ¿Por qué? Porque los empujará Perfecto, perfecto, perfecto Benson, espero que estés listo Porque se viene tu participación Apare Un poco más, aguante un poco más Que viene la segunda ola Ha venido la segunda ola Ah, búzalo Búzalo Uy, ayúdame Dios Bien, 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 luego me ayudó también Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve un montonazo, me sirve un montonazo Ya, ahora los paletizo y los empujo Lo cual es bestial, porque así No llega nada a mí Es lo que más necesitaba Mátalos, matas a los atrás Ok, ok, ok Bueno, la oliva final Y aún tengo al otro Oh, no, me acaban de matar al bicho acá atrás Arriba No, un zombie stain Un zombie stain, ¿qué dices? Oh, Dios, oh, Dios, hermano Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Igual tengo al otro Ya, está ralentizado y se empuja constantemente ¡Girasol tanquea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Girasol! ¡Grande! Tanqueando ahí ¡Tanquea para mí! ¡Perfecto! Y se va para empujando de paso ¡Ahora muere con esto! ¡Peraso! ¡Pah! ¿Cómo que aún no se muere? ¿Cómo que aún no se muere? Me lanzó al zombidito ¡Lol! Y fue papeadísimo Menos mal Ya está, es imposible que nos gane ese tipo Hasta luego el ataque causó por una barbaridad, ¿no? Bien Al final, los poderes me han salvado De este nivel infernal Mantener la distancia de seguridad 12 La descontaminación de la niebla Z está en progreso Bueno, nueva zona, por fin Espero que el jardín cambie ¡Rayos moh! No puedes seguir inhalando esa cosa Es peligroso El robot se sacrifica Porque él la cagó antes ¡Hay un zombi! ¡Ahí está! Se quedó dormido ¿Verdad? El remolcador ¡Oh no! ¡Vamos a montar al remolcador! ¡No! ¡Muchachos! Remolcador Esto pasó antes, ¿eh? Una pausa Dices que convertiste la piscina de Dave el loco En un spa asqueroso Y ni siquiera pensaste ¿En invitarme? Remolcador No, no habría ido Pero me hubiera gustado que me preguntaras Estoy dolido Remolcador Dolido Y decepcionado Vamos, ponte a trabajar ya Tremenda rata, ¿no? Moh va a acercarse a la esto Para activar el cohete Y mandar volando al zombi Aparentemente ¡Todo es de agua! ¡God! Referencia a VVZ Remasterizado Esto ya lo viví Ya tengo experiencia Esto ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¡Los cambios! Referencia a la playa de la gran ola Se lo copiaron Se lo copiaron ¡Los zombis están vienen! ¿Dónde está? No veo al zombi que viene No me digas que es un buzo Que ni siquiera se puede ver ¿Dónde está? Se murió ahogado ¿Y el zombi que viene? Ahí está Recién lo veo Ok Rápido carga Rápido 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 Muy bien Quería ponerla más adelante Para ganar puntaje Pero es que no me dio tiempo La pondré aquí Ahí pégale a esa mujer Pa, 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 pa Excelente ¡Bray! ¡Planta! Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Oh, Dios mío Que plantar el nufra acá Es horrible ¿Cómo hacemos ahora esto? ¿Acá? ¡No! Lo planté Oh, Dios Oh, no, gente Todo mal de verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto pasó a perder Por tarado ¡Ah, madre! Ahora se lo está comiendo ¡Qué mal lo hice, chicos! Estaba muy ganable Pero vamos a repotar Esto no se como Puse el nufra en un lugar muy equivocado No te lo comas, ¿ah? ¡Uy! ¡Pues en serio! ¡Oh, no! Me lo va a comer al este Pero si está muy adelante ¡Si está muy adelante! Ya, que esa línea la voy a perder Ok, esa línea la pierde Ya, ya, ya la condené ¿Cómo se lo está comiendo? Si el zombie estaba muy adelante Ya, la comodora inversa es Genial, y aquí se le papiarran A mi otro zombie Ok, la uva ¡Ayúdame! Oye, qué robada Lo que pasó abajo, ¿eh? Tengo mucho que la saltar También por las huevas Se les voy a plantear aquí unos Ya, aquí pa Pa Aseguramos Se le soltanquea Bien, 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 bien La hice muy mal, la verdad La hice muy mal Pude haberlo hecho 10 veces Mejor de lo que lo hice Así que vamos a ganar este igual Opa, pa, pa Vean la segunda línea Vean la segunda línea Pero qué enfermedad Pero qué enfermedad Ya, se gana, se gana Se gana, chicos Se gana Una nuez aquí Creo que para asegurar El bonchoy Realmente fuerte Está rotísimo el bonchoy O sea, con diferencia Es la mejor planta Después de 7 a 3 Para atacar, obviamente La nuez si no También ayuda bastante Es muy buena Es muy buena Listo Victoria Pero qué rabia Lo que pasó antes Acércate sin hacer ruido Al remolcador Bueno, van a Moobot va a acercarse Para activar Básicamente sus cohetes Y sacarlo de aquí No lo van a matar Ese es bueno Una misión para acercarnos Y ahora otra misión Para recién activar El cohete La silla de Dave ¿Es en serio? ¡Ojo! ¡Zombie nuevo! ¡Zombie nuevo! Cuidado Los zombies Cuida palomas Invocan palomas zombies A su alrededor ¡Y es peruano! ¡Como yo! ¡Perfecto! A ver, zombies Cuida palomas ¿Qué hace? ¡Trae palomas! Era evidente, ¿no? Las palomas zombies Vuelan y evitan La mayoría de los ataques De las plantas Hasta que aterrizan ¿O sea, son como escudos? ¡Ah, no! O sea, básicamente Son inmunes a los ataques Hasta que recién Empiezan a picotear ¡No! Mis plantas Me están traicionando No puede ser El alimento Se subleva Contra todo pronóstico El zombie causa El zombie pecausa Llámen a peta Que se joda peta Brace Ahí está Pero él los invoca Si los invoca Es mejor matarlo desde antes Entonces ¡Mátenlo! ¡Mátenlo ya! Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo ¿Cuánta vida tiene? Se está muriendo Ya se está muriendo ¡Shit! ¡Uf! Ok, tarda en invocar A su... A las palomas Como que llega Hasta no sé qué parte Y... Tira ese pan Al suelo Y vienen las palomas Como en Perú Como en Perú ¡No! ¡Justo! ¡Oh, Dios mío! Las palomas Ahí vienen Tremendo gancho ¿Hasta dónde van? ¡Eso! Péganle a la paloma Tremendo gancho Del bonchois No duran nada Las palomas Son basura Son basura Hay gente Puede ser Tres got Incluye a Perú Maltrato animal ¿Cuál maltrato? Ok, ok, ok Oh no Los suelos Los suelos Ok, ok, ok Más girasoles Por papá Más palomas Paloma, paloma, paloma Paloma, paloma El tipo sigue invocando Un montón de palomas Mientras no lo matemos Sigue invocando más Sí Invoca infinitamente No, no, no Eso no es bueno Van a matar al bonchois de arriba Este Hay que matar al tipo ¡Uma, ayúdame! Ok, esto ya es un problema Más serio entonces Hay que matar rápido Al tipo del pan No es tan débil Como yo pensaba ¡Primero zombie nuevo! ¡Gente! ¡Primero zombie nuevo! Es victoria Pero eso es algo Por lo que emocionarse A ver, ahora sí Vamos a piratear La silla de Dave Y el remolcador ¿Qué hace? No mates al remolcador, ¿eh? En teoría solamente Va a activar sus cohetes Uy ¿Lanzar? Sí Ok, ya la piratearon La silla del zombie Que está durmiendo El del remolcador Uy Aún tengo bonchoy Se gana Si tengo bonchoy Se gana El buen bonchoy ¿Nada le gana? Nivel hecho por ya Confirme El buen bonchoy The zombies are coming Por abajo Justo No puedo plantar defensas Oh no, chat Por atrás Pega, 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 pega Bien, bonchoy Grande Grande, bonchoy Por poquito Y listo Ya, ya se dominó la línea Oh no Pero por abajo viene otro Y otro El bonchoy demostró Obviamente, obviamente Obviamente Oh no, gente Oh no A ver Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios De tiempo Un poco de tiempo Un poco de tiempo Un poco de tiempo Bien, bien, bien Bien Tiempo 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 Otro girasol Tiempo No me lo maten Apuren Denufarás tiempo Bien, bien, bien Bien, bien Oh no, ahí vienen más Oh no Vienen las palomas Cuidado Un montón de palomas Pero ya planté bonchoy En cada En cada fila Por lo tanto estoy seguro Más o menos seguro estoy Como carrera el bonchoy Sinceramente Doble bonchoy Para asegurar aún más El problema es luego Que se pasen Y ponen un montón de zombies En una línea Listo, listo, listo Listo, listo Bien, bien, bien Maten a ese tipo Uy, ayúdame Perfecto Al caracubo Al caracubo Uf Muy clave Muy clave también eso Ah Ya gané Ya gané Ya gané Gente ¿Para qué sirven las monedas? Se me cerró el juego otra vez Pero, pero Es que este juego Este juego me está hartando No para de explotar No me lo puedo creer Y bueno Gente de YouTube Parece que es el fin De la serie Porque PUBG Z3 Literalmente Ya no abre Y si ya no abre Ya no puedo continuar Mi grabación ¿Qué hago? Bueno Vamos a jugar un nivel más Para acabar el capítulo Y hacer otra cosa Porque el juego va a explotar O no sé Vamos a ver qué pasa Gente Vamos a lanzar el remolcador No te mueras Ah, que lo está disfrutando Lo estaba disfrutando Y yo Ya que me preocupaba Por él Pero no lo mataron Eso está bueno Ahora parece que van a recuperar Como la piscina ¿No? Último nivel De este capítulo Si no Luego va a explotar El emulador Vamos Uy Pero tengo Bonchoy No pasa nada Bonchoy Va a caer al team Otra vez Si me imaginas Que el remolcador Se ve que al final Lo cambiaría todo Son tres banderas Cuidado con eso Que sea en mi cercano Tamaos de zumbiditos No suben como Lo odio Demasiado No puedo con el zumbidito ¿Ya? Pasa, 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 pasa Ay Pa, 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 pa Perfecto Bien Bien Y los que siguen Van por esta línea Por lo tanto Bonchoy se los va a soler Enorme, Bonchoy Enorme No, las palomas Uh Excelente Pero no es bueno Vean abajo Abajo es bestial Lo que va a pasar Requiere a Bonchoy Planta, Bonchoy Arriba No, abajo se está arado Son demasiadas palomas Cuantas palomas Si se juntan un montonazo Es Oh, no Arriba Oh, no, 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 no Bonchoy Tú papealo, papealo, papealo Confío, 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 confío Confío, confío Bien No me lo puedo creer No, no No debí confiar en esta basura No Un zombidito No No, no puede plantarlo bien Oh, no me lo puedo creer Mátalo Espera Bien Menos mal Me distrajeron Es su culpa Es su culpa Y solo su culpa Uva Sálvame Sálvame, por favor Gracias Gracias Oh, no Falta Falta abajo El medio, perdón El medio 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 No lo mates Pero La sanguizante A salvo Media hora Para que lo mates Vean Vean Oh, no Para abajo se va a acumular otra vez Todo Oh, no Chicos Se perdió Creo que se perdió Se perdió Chet Se perdió No, no, no No le permito Eso, eso, eso Eso, eso Maten Maten mis plantas Oh, no No alcanzó Ok, 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 ok Aún se puede Aún se puede Aún se puede Aún se puede Gente, aún se puede Solo espero Que aquí Mi Mi Bien Ya está Boncho Lo va a papiar Y esto también Boom El zombidito ¿Cómo es que aún no muere Papeado? ¿En dónde Plata un girasol Allá arriba? Dos Boncho Y son mejor que uno Bien Ya está Vamos Menos mal Gente Regresó todo épico El Pugisita 3 Luego de la explosión De la Del emulador Con esto completamos La quinta parte De este día La tercera parte Perdón Bien Plantamos nuevos árboles No sé para qué Ya no me prestó Tanta atención a la historia Por culpa del emulador Que explotó Creo que la línea Placita ha freído La placa base de Mo Parece que ha afectado Su carpeñoño Sabía que iba a terminar Pasando factura Van a arreglar a Mo Esta va a ser La siguiente misión Bueno Gente De YouTube Creo que es el fin Es el fin del capítulo De hoy Porque puede ser Que explote Acabamos Muy Muy raros Pero Terminamos Y eso es lo importante Un bolas Si les gustó Y hasta la próxima Adiós Adiós